A Honduras corresponde el mérito de haber patrocinado la primera Conferencia Internacional de Arqueología del Caribe. El evento se llevó a cabo en Tegucigalpa, del 1º al 11 de agosto de 1946. La comisión organizadora estuvo asesorada por reconocidas personalidades como Federico Lunardi, Doris Stone y Gustavo Stromsvig. Al evento llegaron arqueólogos de toda América, haciendo un total de 47 delegados. La inauguración y sesiones iniciaron en la Escuela Nacional de Bellas Artes, trasladándose después a Comayagua, al lago de Yohoa, a San Pedro Sula y las ruinas de Copán. En la clausura del cónclave internacional se recomendó la creación de un museo de arte religioso en la ciudad de Comayagua, en vista de la riqueza histórica de la época colonial y republicana que posee el sitio, llegando a formalizarse la iniciativa legalmente bajo el Acuerdo Nº 257 del 4 de septiembre de 1946. El día de hoy hablaremos sobre el Museo Colonial de Arte Religioso y la exposición que ofrece al público, para que la próxima vez que vayan a Comayagua no olviden visitarlo. ¡Comenzamos! Una vez asentada la conquista, la principal preocupación de la corona española fue implantar un conjunto de elementos, que permitieran la práctica y difusión del rito católico en las nuevas tierras. Esa tarea se llevó a cabo a través de la construcción de iglesias, pero también se utilizaron elementos artísticos como esculturas y pinturas representativas de santos y relatos referentes a la práctica católica. Se trató de sustituir con todos estos elementos el sentimiento y la práctica de las ceremonias indígenas consideradas paganas. Por medio del arte, se logró introducir en la ideología de los indígenas las enseñanzas de Dios, de los ángeles y de los santos, como ejemplos de vida a seguir por los feligreses, haciendo que la sociedad en general intentara imitar sus acciones. No es extraño entonces que Valladolid de Comayagua, la capital política, religiosa, económica y cultural de la gobernación de Honduras, acumulara una enorme riqueza histórica y artística, en parte gracias a la cantidad de conventos e iglesias que ahí se erigieron en los siglos XVI, XVII y XVIII. El Museo Colonial de Arte Religioso fue fundado por el obispo Bernandino Mazarela, quien desde su llegada a Comayagua se dio a la tarea de coleccionar piezas artísticas coloniales, tanto de la ciudad como de zonas aledañas. Este espacio expositivo se encuentra ubicado en el edificio del Obispado, una hermosa edificación que ocupa una manzana completa y donde funcionó el Colegio Tridentino. Consta de cuatro salas donde se exponen piezas de arte en pintura, escultura en madera y orfebrería, de la Escuela de Arte guatemalteca, la europea y en menor medida la Escuela Cusqueña, que datan desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En la primera sala se encuentran pinturas de autores anónimos, donde se explica el sincretismo cultural acompañado de la evangelización de la colonia. En la segunda sala se observan pinturas del oscurantismo europeo, custodias, atriles y piezas de madera con signos prehispánicos. La tercera sala se compone de vitrinas dedicadas a la orfebrería, con detalles estilísticos variados provenientes de diferentes iglesias. Y finalmente, en la cuarta sala, tenemos un conjunto de libros, biblias y misales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sillas de obispos y pinturas traídas de México. Como pueden ver, es una exposición muy completa y variada. No obstante, es imposible hablar de este museo sin comentar un hecho en particular. El 15 de abril del 2009, el inmueble fue afectado casi en su totalidad por un incendio que lo consumió. El techo se perdió completamente, los pies derechos de madera apenas se identificaban, los muebles desaparecieron en su totalidad. Todo lo que aquí se encontraba fue reducido a cenizas, dejando únicamente en pie las paredes de adobe. Este incendio es considerado una de las peores tragedias de destrucción del patrimonio cultural hondureño. Aunque la mayoría de los objetos del museo fueron rescatados gracias al apoyo de la comunidad, se perdió casi todo el patrimonio documental que había. El inmueble albergaba un buen número de archivos religiosos de la época colonial y republicana de todo Honduras, que muy pocas veces llegaron a ser consultados por profesionales, más que todo debido a la apatía por parte de la organización religiosa que no permitió el acceso a los documentos. Y nos preocupa que esa es una práctica que al sol de hoy muchas iglesias siguen haciendo, y no lo digo yo. Es un comentario común entre los historiadores con los que hemos hablado. Muchas iglesias no dan acceso a sus archivos o lo dan a medias, y queremos creer que es por la situación de inseguridad del país. Pero si un profesional de la rama de las ciencias sociales está debidamente identificado y respaldado por las instituciones pertinentes, ¿por qué no permitirle revisar los archivos? El patrimonio documental religioso brinda información útil de la historia de un pueblo o región. Ahí podemos encontrar datos sobre las familias, modificaciones hechas en las iglesias, finanzas, y notas sobre la celebración de festividades. Al igual que los archivos de las municipalidades, son fuentes primarias para la investigación. Por eso es importante que estén ordenados, bien preservados y almacenados. Uno no puede conservar ni proteger lo que no conoce. Establezcamos convenios institucionales, hagamos alianzas y permitamos el acceso. Evitemos otra pérdida enorme como la que sufrimos en Comayagua. Hoy como que ando bien regañona, ¿verdad? ¡Uy, solo hoy! ¡Eh! Para no quedarnos solo con lo negativo, una bonita lección que podemos aprender de este incendio y que es digno de admiración, fueron los trabajos de reconstrucción y recuperación del inmueble y del museo. Muchos voluntarios trabajaron de manera gratuita más de un mes para limpiar los escombros. Otros colaboraron resguardando piezas. El pueblo comayagüense ayudó en la recaudación de fondos para la restauración o apoyo de instituciones públicas y privadas. Y fue gracias a todos ellos trabajando mano a mano que hoy los hondureños podemos seguir maravillándonos con nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. ¡Gente bonita! Muchas gracias por ver nuestro video. Agradecemos a Edgardo Ulloa y a Ricardo Díaz, voluntarios del Museo Colonial de Arte Religioso, por brindarnos mucha de la información utilizada en este guión. Si se dan una vuelta por Comayagua, vayan al museo. Está abierto los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Les aseguro que van a aprender cositas nuevas y si les gusta el arte van a salir maravillados con toda la exhibición porque simplemente es preciosa. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re, insistiendo en que apoyemos los espacios expositivos y dejen de pedir rebajas. ¿Cómo si gastan 30 pesos en un fresco y les duele pagar la entrada a un museo? No, gentes, la educación es primero. Tomen agüita. ¡Adiós! ¡Adiós!